Hola que tal, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un vídeo que me han pedido muchísimo, se trata de las Chelsea Sirena Color Reveal, aquí la tengo y hoy la voy a compartir con todos ustedes, como ya saben ya he hecho los vídeos respectivos de las Barbie Sirena Color Reveal, tengo la colección completa, si no habéis visto los vídeos por aquí te voy a estar llegando los enlaces para que puedas verlo, importante este vídeo no está patrocinado así que mi opinión es totalmente objetiva, así que bueno quédate viendo y vamos a ver cuál nos sale, pues nada, vamos a empezar a abrirla, muy bien, salió perfecto, trae cuatro bolsitas y las instrucciones, como ya saben y el folleto donde salen las cinco muñecas, vale entonces ya sabemos lo que hay que hacer, ya tenemos experiencia con estas muñecas así que vamos a llenar el bote de agua hasta la marca que te lo dice, recuerden que tiene que ser agua fría bien, ¿cuál nos ha salido hoy? esta es la que tiene el cabello blanco con azul, la que corresponde a la última sirena que estuve abriendo, que si no lo han visto les dejo el enlace por acá para que puedan verlo bueno, les cuento que el cabello es blanco como con verde agua y supongo que cambiará a azul como con la sirena, como con la Barbie y si pueden ver el cuerpo es un rosado un poco fuerte, como un rosado entre rosado y marrón, aquí está la muñeca, a ver si pueden ver bien la cara, como lo tienen entonces vamos a echar, sí, a meterla en el pote de agua para ver cómo cambia vale entonces ya está bien, ya está bien lista Vamos a ver para que puedan verla bien Ha cambiado El topcito que tiene Adelante es azul Azul clarito Y el cuerpo de la sirena es azul y blanco Como con purpurina Y la parte de la cola es azul oscuro Y por detrás Es azul clarito Tanto el top como el cuerpo de la sirena Y la cola también azul oscuro Vale, entonces vamos a abrir las bolsitas que trae Esta Es el Supongo yo que será Esto es como una diadema creo A ver que es esto Esto es Ah, miren, esto es como el topcito Que le pones encima Que tiene así como tirantes Y una estrellita azul en el medio No sé si pueden verla bien Y faltaría entonces El peinecito Que bueno, esto parece un peine Pero esto va en la cola de la sirena Esto lo vamos a colocar de último Así que Pues nada También me parece raro Que yo no traiga la esponja Porque claro Necesitamos la esponja Para hacerlo El maquillaje de la cara Pero bueno Ustedes saben que Yo lo hago con un hielo Que es mucho más fácil y rápido Así que vamos a hacerlo Y vamos a ver Como cambia la maneja Ah, ahí se ve No sé si pueden notarlo Justo abajo del ojo En la mejilla Como unas estrellitas Unos punticos Lo mismo La boca Creo que ha oscurecido Un poco el color Ahora vamos con el cabello Que supongo que se da igual Que la Barbie Y cambiará lo verde A azul Sí, exactamente Aquí lo pueden ver No sé si ahí se está notando En pantalla Que la parte que estaba Verde agua Está cambiando A azul oscuro Miren qué bonito se ha puesto Miren qué contraste Tan bonito se ve Entre el blanco y el azul oscuro Un azul muy bonito Así que yo creo que ya estaría Primero el top que trae A ver si lo pueden ver Miren qué bonito Se ve muchísimo mejor A como se veía antes Le da un toque Mucho más bonito Luego tenemos La diadema Bueno, creo yo que es una diadema Entonces vamos a colocársela Ahí está Y por último Esto que pareciera un peine Pero no lo es Es la parte última De la cola de la sirena Entonces vamos a colocársela A ver si ahí lo ve Supongo yo Que claro Sacará esto Porque se puede sacar Es distinto A las Barbies Que no se puede sacar ¿Se acuerdan? Este sí se puede sacar Y hace las veces De un peine Para que tú puedas peinar Chelsea Cuando quieras Y cuando termines De peinarla Pues vuelves a colocarlo Aquí Y listo Así no se te pierde Así que bueno Es una diadema Muy bonita La verdad Muy original Y pues ya estaría Nuestra muñeca lista Para que la puedan ver En pantalla Para que vean Como hace el contraste Los colores Blanco, azul, claro Y azul oscuro Está muy bonita La muñeca El cabello Como pueden ver Es ondulado Y tiene unas colitas Una de cada lado Pero bueno Si ustedes pueden Luego peinar a Chelsea Así como quieran Pueden quitarles las colitas Pueden dejarles el pelo suelto Eso ya queda A la imaginación Y al gusto De cada uno de ustedes Vale Entonces ya lo han visto Ya pueden sacar Sus propias conclusiones De si les gustó O no la muñeca A mí me gustaba muchísimo Así que les voy a dar Mi opinión Las cosas buenas Y las cosas malas Las cosas malas Primero La verdad son muy pocas Porque la muñeca Es muy bonita Es muy original Pero Tiene un punto negativo Y es que la muñeca No se puede sentar Es totalmente rígida Así como las Barbie Y se viene a color reveal Imagino que sería difícil Por ejemplo Para los coleccionistas Colocarla Porque claro No se puede sostener de pie Y tendrías que comprar Una peana Que se adaptara a ella Y la mayoría de peanas Siempre vienen largas Para Barbie ¿Sabes? Para el cuerpo de Barbie Y no para el cuerpo de Chelsea Entonces Eso sí que sería algo negativo Otra cosa negativa Pues el cabello Como saben ustedes Siempre lo digo La calidad del cabello No es lo mismo A ver No está mal No voy a decir que está mal Pero El cabello Al ser ondulado Ya les he dicho Que es como si le echaran algo Que deja el cabello Un poco raro Y cuando comienzas a peinarlo Y a peinarlo Y a peinarlo Se va poniendo Un poco feo Se va estropeando No sé si lo pueden ver En pantalla Entonces Es un cabello Que tienes que dejarlo Quietecito Que no lo puedes Ni tocar Y a ver Estas muñecas Van hacia el público De los niños Y no Yo no le puedo decir A un niño Que no toque El pelo de la muñeca Si es lo que más quiera O sea Jugar con la muñeca Entonces Eso sería un punto negativo Y bueno Lo demás Creo que es todo positivo Porque la muñeca Es muy bonita El maquillaje De la muñeca Es muy lindo Me encanta Que cambie con el agua Que se le hayan puesto Esas estrellitas Y esos circulitos No sé si lo pueden Ver en pantalla bien Si no Bueno Les estaré colocando Una foto Para que lo puedan ver Bien El hecho De que haya cambiado Los colores A azul oscuro Me ha gustado muchísimo Así como Para Barbie Que tenga un top Que le puedas colocar Encima Y está muy bien Porque tiene como Dos outfits O sea Que le puedes quitar El top Y es una Y le pones El top Y es otra Así que eso Está muy bien Y también Me ha encantado Muchísimo Lo del peine Abajo Que hace las veces De cola de sirena Pero también De peine Porque lo puedes peinar En un cabello Chelsea Y luego Cuando termines Vuelve y lo colocas Aquí Y así No se te pierda Es una idea Muy original Muy bonita Y me ha gustado muchísimo Así que bueno Eso es lo que le puedo decir Respecto a esta muñeca Espero que a ustedes También les haya gustado mucho Vale Y con esta muñeca También les voy a estar dando El código Para que puedan saber Si encuentran Este mismo código Esta es la 2050HF Ahí lo voy a estar poniendo En pantalla En una foto Para que se lo puedan ver mejor Pero bueno El 2050HF Esta serie En particular Comienza por el 2010HF Para que lo tengan en cuenta Y por si no han visto Mi vídeo de código De las Barbie Por aquí les dejo Los enlaces Para que puedan verlo Y más o menos Sepan cómo va el tema También estaría buenísimo Que todos los que han comprado Estas muñecas Dejen en los comentarios Qué código Les ha tocado Qué código les ha salido Para que bueno Nos ayudemos entre todos Y así poder Ir hacia la que queremos Y que no nos salga Ninguna repetida Recuerden darle like A este vídeo Recuerden suscribirse Y dejarme en los comentarios Si les ha gustado o no Y dependiendo De la aceptación Que tenga este vídeo De cuánto les haya gustado Dejarme en los comentarios Si quieren que siga Con la colección De las Chelsea Sirena con los Reveal O prefieren que haga Otra muñeca Dejarme en los comentarios Qué muñeca quieren Que le haga vídeo Y seguramente Lo estaré haciendo Porque quiero Complacernos a todos ustedes Así que pues nada Eso ha sido todo por hoy Así que nos vemos La próxima semana En un próximo vídeo Chao Chao